Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video El video de hoy va a ser una sorpresa que yo y mi amiga Marlene le hicimos a mis primos hace unos días Ya van varias veces que hacemos esto para ellos Les voy a dejar unos clips para que vean las sorpresas anteriores que le hemos hecho Pero hoy vloggeé la sorpresa de 15 millones de vistas en el video de Ya te superé Que escribió mi primo Cristian Nomás les quería decir muchas gracias por todas las que me ven y son para fans Y pues ven todos los videos de ellos y siempre los hacen support Yo sé que ellos están muy agradecidos con ustedes Y igual quiero decir que estoy muy orgullosa de mis primos Y que les deseo esto y muchísimo, muchísimo más Así que pues hay que empezar el video No, sí, Aberlade Pero ya estamos aquí, llegando a Walmart No más que con todo esto de virus, hay líneas que tenemos que hacer Y se siente tan raro, porque todo el mundo está en masks Creo que ya vamos a entrar Ando en un perro día Se está lleno de mamar Yo pensé que iba a estar solo porque Entonces... ¿Quieres caminar? Mi pelo se ve todo feo No sé si ustedes pueden ver No sé si se vea Pero ya fuimos a la tienda, ya vamos en camino a la casa de los Pleds Aquí traigo globos Aquí está mi cómplice, me sigue el rollo, la Marlene Ya saben, la que siempre me sigue El rollo for everything Pero ahorita ya vamos en camino a casa de los Pleds No es que la Marlene primero va a parar por unas modelos Como dice la canción Unos botes blancos Y unas ultras Porque pues les cuento que mi tía Hoy quiere pistear Un para abajo El teléfono No puedo llegar a la tienda Sorry Como chocar porque vengo me logueando Pero ya sé que Ahorita está todo Tenemos que quedar en casa Pero pues es cosa de mi tía No vamos a salir de ese en público A poner a nadie a riesgo Así que We're being safe, we're being clean Igual nadie en la casa está enfermo Les voy a enseñar los globos A ver, aquí está el primero Este nomás tiene como cositos así de música Y luego Tenemos este que dice Los parras Que se los puse medio chueco Pero pues ni pedo Y ya el último El bonito El bueno Es el que dicen Ya te superé Y luego pues los grandes están allá atrás Nomás que vamos a llegar aquí al cooktrip Porque la Marlene se bajó A comprar Pues cerveza Patrizia Así que ahora sí Ya nos vamos a ver en la casa metiendo Así que Vamos a ver 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 No 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 Hip Yo No 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 No, 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 no. Vamos a bailar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cristian, ¿qué haces? Me estoy poniendo el tatuaje con lo caliente. No, 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 no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Este aquí? ¡Sí! ¡No, para el otro lado! ¡Sí! ¡Para el arro! ¡Para el arro! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡A las tres! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Aquí otra! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Dale! ¡Eh! ¡Lo hice! ¡Hasta crees que ayer limpiaste la cocina, esperancita! ¡Qué enfadoso! ¡Hasta limpiaste la cocina, esperancita! ¿Qué está haciendo la Liliana aquí? ¡Cuidando! ¡A ver! ¡A ver! ¡Eso ya es como se ve muy chelada! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Me preguntó la Liliana! ¡Se pone primero el clamato de la cerveza! ¡Ja ja ja ja! ¡Es que eso comprueba que no tomo! Pero bueno, como vieron, así quedó la sorpresa. Ya hemos llegado al final del video. Ya después de todo eso, pues nos ponemos a ver películas, a platicar. Pasamos tiempo en familia, en amigos, nos divertimos mucho y pues ya no bloqueé porque pues ya nos olvidamos de los teléfonos y pues pasamos ya más tiempo entre nosotros. Cenamos, estuvimos ahí súper tarde, pero muchas gracias por ver este video. Este video es todo gracias a ustedes por ser como son con mis primos. Se los agradezco mil y no se les olvide de dejarme un comentario, suscribirse y darle un thumbs up y nos vemos en el próximo video. Bye!